En un metro de ti, Lenay estaba en su celular Oh mi ex Oh no sabía que me estabas ignorando Tu contraseña Y nunca he abierto tu teléfono 5 segundos mas Por mientras Lenay puedes venir a acercarte aca Ok empecemos con la primera pregunta que dice Alguna vez has revisado mi teléfono a escondidas Tu respondes y hoy me toca Me toca la venganza porque tengo conectada a mi novia A un detector de mentiras Trama Nos estamos mirando ahi como que no a mi Ok alguna vez has dejado a alguien Una alarma No 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 Que? Pero te gusta mi forma de ser No es mal, dice por aca Te gusta mi barba, Lenay dijo que si Luego de dudarlo Vamos con la siguiente pregunta Te gusta mi forma de Pero la maquina dice que mentiste No Siente la presion de una maquina Juzgando Que estar haciendo mi ex No sii Lo he abierto De verdad Nuevamente ha detectado que Lenay es una persona sincera O Fuimos a un baile de escuela Y yo pensé ah que esta haciendo ahora No sabia De nada Como por ejemplo El pastor de la iglesia Mientras esperamos que no Pero la maquina claramente dijo que es una mentira Osea que Alguna vez le dijiste mamá o papá A un profesor Pero Si yo levanto El cuerpo Asi vamos a saber si dice Te gusta Eso es bueno Has terminado con alguien por mensaje de texto Lenay dijo que no La maquina dijo Ooooooo Se que necesito observarte ah Eh? 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 Dos minutos tratando de responder esta pregunta Y Lenay esta como que Te gusta mi barba? Mmm? Mmm? No sé Te ha gustado este video Si quieres ver otro video Haz click Si ya esta mirando para arriba Quizás eso también indique Que Profesor Siguiente Pregunta Me va a llegar al corazón si me Si me Te gusta mi barba? Si Ahí esta analizando analizando ah Uuuu Ok hasta ahora yo veo este video si quieres mas A ver A ver a ver a ver A ver a ver No sé Quiero Ver Una vez ha revisado mi teléfono escondida? Si o no? No Ahora lo que esta haciendo la maquina Esta ahí La maquina acaba de decir Esta ahí con una cosa en los D Ok la maquina va a analizar La respuesta de Lenay De ser Lenay dijo que si Y la maquina dijo que era verdad Asi que Como Que me ignore Los chicos La verdad O no Hola chicos y chicas Bienvenidos Vamos a empezar con una No suave No es la pregunta suave Hola bravo psicologico Clica en el siguiente video Te quiero mucho cuídate Bye bye Me gusta mi forma de ser Si Pues Estas bien dormida Como 90% No 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 Seriedad Seriedad Llevamos Llevamos Lo hicimos aquí Serios Alguna vez me ha sido infiel Si o no Si o no Lenay dejo en la frente Para como Poner copito Al otro cuarto Porque esta molestandome Cuando Ahí esta Ahora me dimos exactamente lo mismo No Mala máquina Vamos a la siguiente pregunta Ok Que esta haciendo hoy en día Y La otra semana Jake Bueno, Jake Yo pensé, oh, casi olvidé de Jake O sea, me dijo, mamá Mamá Podría decirle, sin reírse y como que Uh, no sé Como con, como con mi barba Eso, no hay nada que explicar, dijiste la verdad Pero, pero muy bien, muy bien Sí Ok, ah, sin, sin pensarla En esta manera, sí, he visto Alguien llamando te, pero nunca ¿Qué? ¿Y por qué no sabía qué hacer? Porque a mí no me gustó el chico Es verdad, no le gusta tu forma de dormir Si yo Interesante, por recordarme ese dolor Semana pasada, semana pasada Yo como, ¿qué? Entonces, sí o no, pero por ahora, sí o no Nada más Yo era muy imbordura y lo ignoro Y después, como En la friendzone, tú dijiste que sí, la máquina está totalmente De acuerdo Por eso, no No Interesante Está todo bien, pero bueno, la máquina va a decir Está terminando de analizar y todo conectado Está revisando las pulsaciones del NEI El corazón, la respiración para ver si la... Ok, no, siguiente pregunta ¿Alguna vez has estalqueado a un ex? Creo que no ha mentido Creo que la... La máquina te está analizando ahora ¿Viste como bajó? Voy a correr, levantarme En la mañana y me... Y luego... Perdón Por 10 segundos más Tu barba, pero no sé si me gusta más que las otras cosas La máquina... Y pero está dormida y es muy raro, es tan necio Ah, interesante Pero nunca he entrado Bueno Un chico y yo dije, perdón por ignorarte por como algunos años Y él me dijo Eso ahí ¿Qué pasó? No sé, no sé, no sé Algo pasó acá, algo Algo La máquina analice Hay una tensión en la habitación Hay tensión Hay drama Hay drama Las razones de por qué sí y por qué no ¿Por qué dudaste al decir que te gustaba mi barba también? Interesante No lo sabes Me encanta que en este momento Y si yo levanto por como ir al baño Si yo levanto para como conseguir calcete Ok, entonces la siguiente parte es que ahora vamos a ver la respuesta que dio Lene Y la máquina nos va a decir si Lene A un amigo por mucho, mucho tiempo Y él nunca se dio cuenta Pero Lene se tomó el tiempo Eres muy cruel No sabía que era cruel pero sí Pero bueno, espero que Progreso Él tiene mi almohada Y está como... Pero si él me gustó Y yo... Vamos Me gustó eso, ¿eh? Con seguridad Sin sacar la vuelta Siendo tus signos vitales Sí, no quería la verdad Y yo le haga a ella Y nada, te mando Luego más adelante te voy a preguntar si Estalqueado a un ex Dijiste que sí Y la máquina no Es un perfecto balance O sea, literalmente yo duermo la mitad de mi existencia O sea que... No Ok, yo quizás sí alguna vez Interesante Su respuesta me hace pensar En líneas es la respiración, el corazón, etc, etc Así que es importante que Lene Disfundir que sea con tu papá Tengo tambores Empecemos con las preguntas Ok, estas son preguntas que ustedes me mandaron Y que era como que Puede ser, puede... No, sí Ahora la máquina te va a ajustar Creo que ella me matre Aquí ahora ya Y suscríbete que subo videos absolutamente todos los días Y dale me gusta No decir nada Porque es muy importante hablar español Germán Roba Una situación incómoda grande Ponte feo, eh Ok, ok Con sinceridad Sí o no, nada más... Ni siquiera me dijo... Ni siquiera me dijo papá a mí ¿Me está diciendo eso? La semana pasada Yo pensé ¿Qué está haciendo mi...? La semana pasada Ok, Lenei ¿Alguna vez le dijiste mamá o papá a un profesor por accidente? No Por último, si me vas a confundir a verdad ¿Está bien? No, nunca has terminado con nadie por mensaje de tel... Que quizás le dijo mamá bastante tiempo Y la máquina... Sí, como hace una semana La próxima... Ok, entonces vamos a volver atrás ¿Alguna vez has revisado mi teléfono a escondido? ¿Alguna vez has revisado mi teléfono a escondido? ¿Estás totalmente de acuerdo? ¿Qué pasó ahí? La otra semana... Mi primer novio... Cuando tenía que... Videos así... Con el detector de preguntas A ver... ¿Qué otras preguntas quieres que me haga a mí? Y que... No... Acá como pueden ver tengo la opción de yo marcar sí... Por último, papá, ¿no? O sea, como... Yo recuerdo... Y como... Como... Por ejemplo... O si... Tu hermano te escriba... Yo digo... Alguien está llamando... Necesito sacarlo... Si... Si dices que sí... ¿Alguna vez has dejado a alguien? Te juro... Pero... Si tu madre está llamando... Así que yo fui a Facebook para ver... Ah, alguien se puso nerviosa... ¿Qué pasadas? Es importante que la negra responda sí o no nada más... Porque como pueden ver aquí todas estas mentiras... No soy orquillosa de eso... Por eso... Estoy... Enojada de la máquina... Hay que... Dijo mamá... En vez de decirme... Baby... Me dijo... Mamá... Si a propósito o no... Pero... Si... Dejó a alguien en la friendzone por 5 años... Y el tipo dijo... Oh... Yo no sabía que estaba en la friendzone... Pero gracias... Provocando una especie de... Bueno... Siguiente pregunta... Por fin no... Por fin... Algo que explicar respecto a eso... Ok, entonces... Estaba mintiendo... Me gusta... Pero también me gusta cuando te afectas... Y también... Sentí mal... Perdón... Ok... Siguiente pregunta... Alguna vez has estalqueado... Estalque... Es decir que no te gusta mi barba ahora... Me gusta... Y vamos con la siguiente... Perdón... Yo estaba como... Mom... O sea... Baby... Le nadie quiso decir que no había eso antes... Ahora lo sé... Yo y mi barba estamos completamente ofendidos... Forma de... Dormir... ¿De dormir? ¿Qué estaba haciendo? Como... La semana pasada... La semana pasada tenías... Todo su momento... Gracias... Focándote a ti... Estoy orgullosa de eso... Porque mi hermana siempre entra en teléfonos... Y yo... Que miento un poquito ahí... Mentiras flancas ahí... Pero... Pero... Nunca se sabe... Y yo ignore... Para que el test salga correcto... Así que... A ver si Lenei es una mentirosa... Aja... Aja... O si me va a decir la verdad... Así que... Interesante... Interesante saberlo... Ok, ok, ok... Vamos con la siguiente pregunta... Es la más... Fuerte... Porque creo que varios hombres se van a sentir ofendidos... ¿Qué extremo pasó acá en tu corazón? ¿Alguna vez has terminado con alguien... Por mensaje de texto... Decirme... Déjame explicar por qué no... Nunca he agarrado tu teléfono... Y... Buscado por tu teléfono... Digo... No voy a hacerlo... ¿Por qué sabes mi contraseña? Porque tú me dijiste... Tú sabes lo mía... Ejemplo... Yo... Para despertarme... Yo tengo... Estaba curiosa... Hace una semana... Porque alguien subió una foto en Instagram... Y me... Se está moviendo con la... Si has revisado mi teléfono... Sin decirme... No... ¿Qué pasó ahí? Absolutamente nada... Ok... Ok... Si yo levanto... A ver qué pasó ahí... Cuando... Estaba en la escuela... Y... Un segundo... Y regreso... Alroba mi almohada... Si ella está dormida... ¿Por qué Elena se puso a reír? No te rías... Nunca... De verdad... Ver qué está haciendo tu ex... Es... Cuestionable... Nada más... Haz hasta tu ex... ¿De cuándo tenía 15 años? Andas estalqueando a tu ex... Si Elena... Esta es una pregunta... Ya como un poco más... Yéndose a... Nada que ver conmigo... Pero... ¿Estás preparada? Si estoy preparada... Redobleta... Mi padre era pastor... ¿Si o no? Profesor... Pero... Una vez ella me dijo... Papá a mí... Te gusta mi forma de dormir... Leney dijo que no... Y la máquina dijo... 15 años... Yo estaba conmigo... Delia me pusiste en un... En un... Mamá ven... 15 años... Necesitas... Como 10... No sé... Una década... Solamente digas... Si o no... Luego... Cuando terminemos todo el test... Vas a tener la oportunidad de... ¿Qué está haciendo ahora? Y yo busqué en Facebook... Y ahora está viviendo en una granja... ¿De qué me importa? No... No... Que hoy me toca... Hacerle un montón de preguntas a Leney... Que ustedes me mandaron... Para usar un nuevo video... También me gusta cuando tienes... Solo un poco así... Así que... No sé cuál me gusta más... Bueno... Nunca quizás le ha dicho que... Le ha dicho mamá o papá... A un pegar... Por esa respuesta... Y vamos a ver si están mintiendo... Ok... Vamos con otra pregunta... Que creo que es la última... Drama... Se siente el drama... Ahora estoy nerviosa... A mí me tocó la vez pasada... Vamos... Siguiente pregunta... ¿Te gusta mi... Hace algunos años... Yo tenía mucho miedo... Tu barba... Oh baby... Me gusta tu barba... Alguna vez... Me has sido... Leney dijo... Mi ex... Y empezaste a pensar en tu ex... Mientras yo estaba... Mientras yo... Mi ex... Mi... Máquina está diciendo... Actualmente... Veo a Leney hacer algunos movimientos... Fiel... No... Y la máquina dice que... Es así es verdad... ¿Por qué? Te pregunta... La máquina dice que están mintiendo... Pero... Pero bueno... Pero bueno... No... ¿Si? ¿Quieres poner la máquina? Si... Si... No, no... Pues... Si yo... Levanten la mano quien no entendió... Personas aleatorias... Ni idea por qué... Creo que a ti una vez... Son por haberte dejado en la friendzone... Gracias por eso Delia... Gracias por la pregunta... Le está bien... Quien sea... En la friendzone... Si... Ah... Esta es más general... Esta es una pregunta mucho más general sobre mí... A ver cómo... Cómo ha reaccionado... Con el mundo... Con otras personas... Ok... ¿Qué pasó ahí? Si le está provocando algo raro... No... Ok... Oh pues... Un chico me gustó... Especialmente... Como... No es mi cuestionario este... Este es tu cuestionario... Estamos... Yo estaba sentado... A... Medio... Si o no... Si o no... No es mi semana... La próxima semana... La próxima semana... La última semana... Pasada... Mmm... Mmm... Yo pide... Yo estaba curiosa... No sé... Si después de 15 años... Si... Esto... Lo cual es... Es muy correcto... Me agacho... Déjame entender... Déjame ver si entendí... Hace una semana... Si... Hace 7 días... Por cualquier razón... Y si yo regreso... Como... Tal vez necesito ir al baño... Tal vez... Yo... Así que vamos a ver... Dijo la verdad... O la mentira... Pregunta por pregunta... Y ahora sí... Vas a tener la oportunidad... De explicar... No... La mitad de mí... No te gusta... La mitad cuando estoy despierto... Papá... A otro tipo... No... Ok... Esta pregunta la preguntó... Delia... ¿Gusta mi forma de... No... 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 ¡Suscríbete al canal!